...para municipal, en todos los periodos de comunicación, damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión ordinaria, pública número 4, muchas gracias por su asistencia. Para el desahogo, el primer punto del orden del día, el activo alfase lista de asistencia de comunicación, del corum legal, cedo el uso de la palabra al diputado de Michal. Gracias, presidente. Eliseo Conquera Fernández, presente. Ciudadana María Lourdes Contreras Colombo, presente. Ciudadana Silvia Yolanda Román Sáenz, presente. Ciudadano Sergio Miguel Ritán, presente. Ciudadana María Lourdes Hernández Márquez, presente. Ciudadano Luis Carlos Torres Sánchez, presente. Ciudadana Mireia López Robles, presente. Ciudadano Israel Arturo Obando Montes, presente. Ciudadana María Esmeralda Gil Fernández, presente. Ciudadano Luis Felipe Madrid Valles, presente. Ciudadana Lorena Quesada de Múmez, presente. Ciudadana Miriam Armendariz Carlos, presente. Ciudadano Manrique Campos Magallanes, presente. Ciudadana Evangelina Fuentes Sánchez, presente. Ciudadano Jesús Manuel Leiva Oguín, presente. Ciudadana Guadalupe Tarango Carrasco, presente. Ciudadana Estela de Chabarría Mozano, presente. Y Ciudadana Perrigón Meléndez Dara, presente. Gracias, secretario municipal. En virtud de que existe el córmulo reglamentario, declaro formalmente instalará la sesión, por lo que son válidos los acuerdos que se tomen, continúen con el desarrollo del orden de vida municipal. Gracias, presidente. Para el desarrollo del siguiente punto de la orden de vida, solicito a las señoras regidoras y señores regidores, tengan bien autorizar la dispensa de la redactura del acta de la sesión ordinaria número 3, lo anterior, en razón de que se les fue enviada con anticipación. A favor, síganse de elegir su voto en la forma acostumbrada, los que estén a favor. Una vez autorizada la dispensa, autorizada el acta, o sea, se solicita, se autorice la dispensa de la lectura del acta antes mencionada, esta consideración del contenido, a su consideración el contenido. Igualmente, síganse de emitir su voto en la forma acostumbrada, los que estén a favor del contenido. Para desahogar el siguiente punto de la orden del día, relativo a informe de comisiones, se concede el uso de la palabra a los integrantes del H. ayuntamientos que tengan el propósito de rendir algún dictamen o presentar algún asunto para el acuerdo del pleno. Para desahogar el quinto punto de la orden del día, se presenta a este pleno el oficio que remite la ciudadana Máster en Administración Pública, Gabriela Peña Horta, directora de Desarrollo Social, mediante el cual solicita que el H. Ayuntamiento formalice la designación del ciudadano Lorenzo Gallegos Olivas como enlace para el programa federal denominado PROSPERA por parte del municipio. Aclarando que respecto a esta petición fue debidamente explicada por la Secretaría Municipal y analizada en reunión de trabajo previa, en la que se determinó no tornar a comisiones y resolver lo procedente en esta misma sesión. En virtud de lo anterior, quienes estén a favor de aprobar lo solicitado, sírvanse de emitir su voto en la forma acostumbrada de los que estén a favor. Con el propósito de desahogar el sexto punto de la orden del día, se presenta el oficio que remite la arquitecta Yaneto San Luisa, coordinadora de Desarrollo Urbano y Ecología, mediante el cual solicita agendar los ajustes técnicos al programa de desarrollo urbano sostenible del Centro de Población de Delicias. Debido a que así se acordó el reunión de trabajo previa, se forma el Ayuntamiento en pleno para sonar y ser posterior vital. A efecto de desahogar el séptimo punto de la orden del día, está el oficio que remite el licenciado Eliseo Conpeán Fernández en su carácter de presidente municipal, mediante el cual presenta a consideración del H Ayuntamiento el anteproyecto de la ley de ingresos de este municipio correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Lo anterior, el cumplimiento del artículo 28, fracción 12, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Precisando que respecto a esta petición, fue dignamente explicada por personal de la Dirección de Finanzas de Administración, analizada en reunión de trabajo previa, en la que se determinó no tomar la comisión y resolver lo procedente en esta misma sesión. En virtud de lo anterior, quienes estén a favor de aprobar el anteproyecto de ingresos del año 2017, en los términos que se explicó y se consensó y subió las modificaciones hechas por los regidores en reunión de trabajo previa, ley que asciende a un total de 422.592.969 pesos, sirvanse a emitir su voto de la forma acostumbrada a los que estén a favor. Con la finalidad de desahogar el octavo punto de la orden del día, se presenta el oficio que remite el licenciado Eliseo Conqueda Fernández en su carácter de presidente municipal, mediante el cual presenta consideración del H. Ayuntamiento La Terna para designar al titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, conforme lo establece el artículo 28, fracción 42 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Informando que respecto a esta petición, fue evidentemente explicada que la Secretaría Municipal analizada en reuniones de trabajo previa, en la que se determinó no turnar a comisión y resolver lo procedente en esta misma sesión. En virtud de lo anterior, a continuación, procederemos a que los integrantes del H. Ayuntamiento admitan a la votación por cédula, conforme lo establece el artículo 28, fracción 42 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Entonces, a continuación, les pasarán la cédula para que por favor emitan su voto y lo depositarán en la caja que está ahí. ¿Puedo decirte que los datos que están ahí? Sí, ya lo puedo. Ya haremos el corteo del libro. ¿Para la caja? 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 La burla. Gracias. 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 Sergio Martínez 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 Entonces Tenemos el resultado Presidente de 16 votos a favor de Sergio Martínez Se procederá en su momento a otorgar el nombramiento al nuevo director de seguridad pública Habiendo agotado el orden del día Es importante el planteamiento para los deficiencias en todos los sentidos que se dieron Primera, pues una, nombrar el enlace con el programa Prospera con el gobierno federal Pues es una buena sintonía que debemos de tener con el gobierno federal de los diferentes programas federales La segunda situación es cuestión de la votación de la banca que se le da a que va a ser director de seguridad pública El señor Sergio Martínez como director en el apoyo del ayuntamiento Es importante, yo de veras se los agradezco que hayan tomado una decisión en análisis de la terna Una decisión que se da en beneficio de los deficiencias que hayan tomado para bien En ustedes decidir en la persona del señor Sergio Martínez Es importante esta unidad, este mensaje que damos de la señal hacia el nombramiento del director Por el tema tan sensible como es la dirección de seguridad pública Y en tercer término, agradecerles, deberás, este, por tanto un servidor Lo que es el que hayan votado la ley de ingresos del año 2017 A lo mejor para los ciudadanos, para los medios de comunicación A lo mejor ven que una decisión tan importante Pues la llevamos a cabo en una sesión de cabildo Donde pues se tomó en una votación por unanimidad Y aparte este, en conjunto Pero decirles que esta decisión El haber elaborado esta ley de ingresos Pues llevó muchas horas de trabajo de los señores Señora regidores Primero pues del equipo de reducción de finanzas Del secretario municipal De las diferentes áreas De un servidor Pero a su vez ya presentárselas a ustedes Pues si es mi obligación Comentarlo públicamente a los medios de publicación A los deficiencias pues de que llevó horas de trabajo Llegó horas de análisis Llevaron mejoría Llevaron a cabo algunas rectificaciones Algunas modificaciones Siempre tomando en cuenta la asunción de cada regidor Y donde también pues en esa participación Se tomó en cuenta la señora síndica Y para nosotros es muy importante El dar a conocer El haber estado ayer hasta las 7.30 De las 7 horas y media Le estaba analizando Pues es parte de nuestro trabajo Y pues yo darle las gracias Como presidente municipal Y sí darle ese reconocimiento De que no le hicieron En una forma de la voz Sino que hicieron un análisis De cada partido Muchas gracias 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 Gracias